La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Hola Amigo como estamos? Bien Todos bien Si a veces que el camino hay junto a botes Que el camino a veces junto a botes Yo llevo la botes mas o menos ¿Ya te pasaste allá? Ya, todo allá ¿Y tomaras tu taruta? De aquí Me unico a aquella y los palotras Hasta que se haga noche Si esta bien, dame dos conos Dos conos